¡Suscríbete al canal! 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 No mames A ver güey, déjalo, déjalo chupo No, 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 no Ok banda Está muy bueno Yo soy amante del chocolate Aquí pueden ver el chocolate Está bastante grande Podemos ver mi mano, está bastante grande Yo soy muy fan del chocolate A mí me encanta el chocolate Y este puto chocolate, en serio Es delicioso Está buenísimo Está buenísimo Me voy a echar otro Porque la neta es que está buenísimo Güey, mira, no chiqui, mira Dice kiwonka, cabrón O sea, cada cuadrito está como en la película Literalmente es como en la película Güey, no mames No mames, cabrón No mames, me encanta Mira güey, guáchate No mames, pero es sólido Es oscuro y sólido Y tiene un sabor Es que está buenísimo Está, está buenísimo 10 de 10 Le doy un 10 de 10 Mocay Aquí dice todavía guonka Ahí dice Está muy bueno Está muy bueno Está muy bueno Es que está buenísimo Está Delicioso, amigos Está delicioso En serio Indescritible Indescritible Ah, ya vi Como que lo blanco Es como cacahuate O almendras Pero es como Como cacahuate Güey, eso blanco Si lo pueden ver Es cacahuate No mames Está Mira güey Los pinches dedos Está sabroso Está, está Delicioso Está Está buenísimo No mames güey 10 de 10 Este puto chocolate Este Se vienen más reseñas Para el canal Reseñas random Reseñas de sedes De mis bandas favoritas Reseñas de Max Steel Reseñas de Lego De Titan Hero Y de figuras de Marvel DC Y mucho más Aquí en este canal Yo soy Max Steel Turbo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós